Nathalie, por lo que veo, justo ayer estaba, me escribió María y también la otra vez Jessica, tengo que ver eso porque a mí me aparece, le envié una foto a María, al grupo delegado y a mí me aparece, pero por lo visto a ustedes no, entonces voy a ver, hoy tengo que ver eso, a ver qué me dicen, después de la clase voy a estar gestionando, por así decirle, a ver por qué no le aparece a ustedes, es raro, a ustedes no le da la opción de conferencia, y ahora cómo entraron, le apareció la opción de conferencia, nada por ver flujo, solamente el mío es así, o con las otras materias también, que raro, voy a ver entonces, en todo caso voy a ver si puedo descargar, el problema al descargar, es que solamente aparece el audio, no sé si alguna vez ya intentaron descargar alguna videoconferencia, a mí por lo menos me da la opción solamente de, o sea, baja un video, pero no aparece nada, solamente el sonido, ese es el único problema, al descargar, pero voy a estar viendo el porqué, el mes pasado, los otros meses, no había ningún problema, creo que todos podían ver y descargar las videoconferencias, en cualquier momento del día, por eso es raro, bueno, qué tal por ahí por Brasil, qué hay que dice coronavirus, cuál es la, cuáles son las novedades, por así decirle, bueno, el promedio es mal, todas las veces que entro y veo noticias, en comparación a Brasil es, un promedio de muerte de mil por día, tranquilamente un promedio de mil por día y no sé cuántos casos no hay por día, creo que 20, 30 mil casos nuevos por día, algo así es, el gobierno no quiere curar los datos de muerte, entonces hay más número de muertes, Vivian, ¿no? no, 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 Los números correctos. No, es que no, que era solamente, estaba trazando más tres otros datos. Ah, y tiene mucho que no, creo que no es COVID, pero estaba hablando que es. ¿Por qué Elisángel habla? ¿Por qué dice que no es COVID, pero dice que es COVID? ¿Cuál es la, cuál es el objetivo? Hay mucho complot, por así decirle, hacia Bolsonaro. Todo es política, infelizmente, igual que aquí, todo es política. Todos quieren robar plata, tener más plata y dejar al pueblo con la miseria. En la página del Ministerio de Salud ya no se divulga más. Y el Ministerio de Salud, la entidad encargada de eso, ¿verdad? Qué ironía, ¿verdad? La entidad encargada no se encarga de eso. Ah, por eso. Lo entendí, por todo es plata, plata, plata. Ah, por eso. Esa apareció, hipertensión, diabetes, infarto. ¿Están mal ustedes? No pensé que era tan mal. Yo pensé que aquí, o sea, pensé que tenía una pequeña noción de ustedes, pero tan mal había sido en estos días. Me fue atropelado del COVID. Dengue también. Siempre hay, no hay muchos casos ahora, por lo menos nos llama mucho la atención, pero... Todo es COVID. Bueno, eso está bueno. Bueno. Hoy, pues vamos a continuar otra vez. Vamos a terminar nuestra clase y si da tiempo, vamos... Sí, Luciane, todavía nomás nos puse para grabar porque era más bien hablar de COVID y eso, ¿verdad? O sea, si da tiempo, vamos a hablar otra vez. Creo que hoy tenemos hasta las 10, si no me equivoco, ¿verdad? Hoy... O ya, voy a colocar, ¿verdad? Antes que me olvide. Ahí está. Hoy vamos a hablar de dos temas. Neuralgía del trigémino también. O sea, en realidad teníamos que haber dado la vez pasada con cefalea, ¿verdad? Pero no nos dio el tiempo. O sea, en realidad no nos dio el tiempo porque iniciamos tarde, ¿verdad? Tuvimos problemas el día martes. Ya que tienen como un dolor de cabeza, ¿verdad? Y ahí también vamos a hablar de lo que es síndrome Guillén-Barré. Son dos patologías cortas, nada extenso, ¿verdad? En donde... Y después queda mi astenia grave que vamos a estar dando la otra semana con... Creo que la otra semana de epilepsia, si no me equivoco, ¿verdad? Eh... En robo de políticas de semana está en muchas personas falleciendo así en un comienzo. Ish, ¿está mal eso, Karine? Creo que para toda su familia pegó. Sí, es un problema también aquí eso. Después les voy a contar la historia también de acá, cómo estaba pasando. Bueno, entonces, neuralgia... ¿Alguien tenía... ¿Quién era que tenía... Sufría neuralgia del trigémino? Un ratito, ¿no? Ah, Jonathan, ¿cuántos años tenés, Jonathan? ¿Cuántos años tenés, Jonathan? Un ratito, estoy cargando la presentación. Ahí está, bueno. Veinte. ¿A los cuántos años fuiste diagnosticado, Jonathan, con neuralgia? Porque acá tenemos un caso... Porque no es frecuente encontrar la neuralgia, por lo menos para el médico general, ¿verdad? Normalmente, el... ¿Con quién consultaste, Jonathan, la primera vez? Me imagino. También depende mucho de la clínica. ¿Qué signos y síntomas tuviste en ese momento? ¿Qué te acordás? ¿Por qué infecto, Jonathan? Infecto. ¿Por qué infecto, Jonathan? Así mismo, Hércules. Normalmente no es más frecuente en el sexo femenino. Y así también, normalmente aparece más adultos 40 años para arriba, normalmente. Por eso es raro. Ah, entonces, pues, de manera secundaria, ¿verdad? La neuralgia. Por eso fue... Bueno. Vamos a continuar contigo, Jonathan. Neuralgia es si se recuerda un poco de anatomía allá en el primer año, ¿verdad? El quinto par contiene tres ramas, ¿verdad? Es un nervio mixto que está conformado por la rama oftánica o B1. Un poco de anatomía nada más. El maxilar, B2 y la mandibular, ¿verdad? En donde los dos primeros se caracterizan por ser un... Tener una innervación sensitiva, ¿verdad? Y la mandibular, que es una innervación sensitiva y motora, ¿verdad? Entonces, es algo importante esta irradiación o esta innervación del nervio trigémino por las características clínicas que puede estar presentando el paciente. Y hacia dónde suele irradiar, ¿verdad? Cosa que va a llamar bastante la atención o debería llamar la atención. La neurológica del trigémino no es fácil de llegar al diagnóstico. Hay otras patologías que puede llevar a confundir muchas veces, en donde dificulta muchas veces. Inclusive, normalmente el paciente va a consultar al médico. Con este caso, como Jonathan fue al infecto, era por una patología previa. Y después acude al servicio de neurología para cerrar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por ende, suele dificultar bastante. Y así también, algo característico suele ser el dolor. Dolor. Normalmente la literatura menciona que la neuralgia del trigémino es una de las patologías que genera un dolor bastante, pero bastante intenso. Y normalmente suele ser de manera unilateral. Inclusive, afecta la calidad de vida del paciente y suele ser un problema bastante frecuente para la actividad del día a día. Algunos libros también le dan otros nombres más complicados, por así decirle, porque la mayoría de las literaturas utiliza el término de neuralgia del trigémino. Otro término es enfermedad de Fothergill o, en todo caso, TIC de Dolores. Dolores haciendo referencia a lo que viene a ser esa expresión facial generada por el dolor que presenta el paciente. De ahí viene ese nombre, ¿verdad? Pero no son nombres muy conocidos, solamente a modo de comentario. Como ya mencionamos, hay una característica en relación al dolor bastante intenso. Por la literatura suele mencionar que la mayoría de los casos es breve y unilateral. Normalmente los pacientes ya tienen, ya quedan, por así decirle, traumados, ¿verdad? Por las crisis, o antes de las crisis, ¿verdad? Por el miedo que tienen para generar nuevos episodios. Como mencioné, la literatura menciona, Jonathan va a confirmar. ¿Qué tal la intensidad del dolor, Jonathan? Leve, moderado, tolerable. ¿Qué tal? Vamos a comparar, así como hicimos la vez pasada, con las migrañas, ¿verdad? La pasada también hicimos comparación de lo que dice la literatura y lo que presenta los pacientes con migrañas. En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? En este caso solamente Jonathan, pero igual, ¿verdad? Exactamente, un dolor bastante intenso. Unilateral, Jonathan, ¿qué parte suele doler con esa actitud? Lado derecho, ¿verdad? Todo lado derecho, prácticamente. Solamente la parte del rostro. Irradiase la cabeza, hacia la región craneana. Solamente el tipo de dolor, pulsátil, opresivo, penetrante. Pulsante, ¿verdad? Es lo que puede variar un poco, pero la intensidad siempre va a ser lo mismo y así también la característica en relación a la localización con esa actitud. ¿Verdad? ¿Y cada cuánto suele tener tu crisis, Jonathan? Poco, pero igual es bastante molestoso. La neurológica normalmente, si no es tratada, compromete bastante el estilo de vida de la persona, como ya habíamos mencionado, lleva normalmente a generar pérdida de peso o la persona deja de alimentarse, ¿verdad? Te afecta a la parte psicológica, llevando a lo que es depresión, de repente. Inclusive muchas veces por la intensidad del dolor. Ya hubo casos o los libros mencionan que ya las personas llevan al suicidio, ¿verdad? Porque es un dolor bastante intenso y que compromete el estilo de vida. Claro. Igual que en las personas que en las pasadas estuvimos mencionando en relación a la migraña o la enchaqueca, como ustedes lo llaman. ¿Verdad? Compromete el estilo de vida de la persona, inclusive llevando a afectar la vida social. ¿Verdad? Carbamazepina seguro para el control. Acá por lo menos. Carbamazepina es la droga de primera línea para la neuralgía. Morfina se suele utilizar para las crisis normalmente, ¿verdad? Como mencionó Jonathan, él inclusive hace uso de morfina durante la crisis. Y normalmente muchas veces, dependiendo de la etiología, se requiere muchas veces un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Y ahí ya depende mucho del neuro, cuál procedimiento quirúrgico optar en cada paciente. También va a depender mucho relacionado a la causa, ¿verdad? El caso de Jonathan es un caso un poco atípico, por así decirle, porque él sale de ese rango octario a los 14 años, claro, a consecuencia de una patología de base, ¿verdad? Pero normalmente la neuralgía del trigémino se subdivide etiológicamente hablando, primario o también llamado clásico y el secundario, ¿verdad? El primario normalmente está asociado a una compresión, ¿verdad? Y en todo caso, si no se consigue demostrar, voy a pasar a la siguiente imagen, si no se consigue demostrar lo que hay es esa compresión a nivel de la raíz nerviosa, se habla de que es idiopático, ¿verdad? Y luego la de origen secundario, ¿verdad? Que puede ser patologías o tumores, malformaciones, mieloma múltiple también puede estar generando de repente, ¿verdad? Estas patologías, por ende, la gran diferencia entre primario y secundario. Y como habíamos mencionado, Jonathan nos entra un poco en lo que viene a ser la neuralgia típica. Como había mencionado, no sé quién mencionó, justo un compañero también mencionó, ya anticipó lo que íbamos a hablar, acá Hércules, ¿verdad? Hércules había mencionado ya que compromete con mayor frecuencia en el sexo femenino y no aparece mucho en jóvenes. Y es la verdad, la mayoría de los casos afecta principalmente el sexo femenino y casi siempre después de los 40 años, con un promedio a los 50, ¿verdad? Entonces cambia totalmente. Eso en relación a la neuralgia típica o primaria. La neuralgia secundaria, que es en menor porcentaje, es variable, como vemos en el caso de Jonathan. Y así también. Y justo también, lo que sí tiene manera similar es el lado afectado. La mayoría de los casos suele afectar más el lado de derecho. Claro, tampoco es una diferencia abismal, ¿verdad? Casi un promedio de 60 a 40, por así decirle, no es tanto la diferencia. Pero normalmente suele comprometer el lado derecho con mayor predominio. Como ya mencionamos, la etiología primaria, secundaria, la primaria, también llamada neuralgia clásica, se produce principalmente por una compresión a nivel de la raíz nerviosa o acodamiento vascular, como le dicen. Y si no se comprueba esta compresión por imágenes y se descarta todas las otras patologías que podrían llevar a desarrollar una neuralgia, se dice que el paciente presenta una neuralgia idiopática, que muchas veces es lo más frecuente. Y luego ya lo secundario, ¿verdad? Secundario a otras patologías, ¿verdad? Que es un número más bajo normalmente. Aquí tenía otra imagen. Ah, no. Acá no me va a decir cierto. El mecanismo no es nada, o la fisiopatología no es nada complicado, por suerte. Acá salió todo mal, no sé por qué. En mi diapositiva original está mejor. Como mencionamos, vamos a hablar principalmente del clásico, que es la forma, su nombre lo llama, la forma característica, en donde hay una compresión normalmente del nervio trigémino, anormalmente a nivel de la arteria cerebelada y superior. Eso normalmente, esa compresión con el tiempo va a generar una desmielinización, principalmente de las fibras gruesas. Esa desmielinización, ¿quién va a hacer? Es como si fuese que iba a perder esa capa protectora. Y cualquier o mínimo estímulo va a llevar a una hiper excitabilidad de la fibra nerviosa, generando principalmente dolor. Por eso que, o sea, la fisiopatología de la neurolgía es lo más sencillo entre todas las patologías que vamos a estar viendo aquí en neuro. No es nada más. Compresión de la fibra nerviosa, del nervio trigémino, evidente, se pierde la vaina de mielina o desmielinización de las fibras gruesas. Eso genera que un pequeño roce o más mínimo, genera una excitabilidad muy elevada, generando dolores bastante intensos. Por eso que normalmente la neurolgía suele presentar un dolor bien intenso o bien característico. No es nada más eso que la fisiopatología, ¿verdad? Es bastante sencillo. Clínicamente hablando, ya mencionamos, dolor es lo más llamativo que va a mencionar el paciente. El paciente puede ser de tipo penetrante, eléctrico, lancinante. Varia un poco en el caso del ionataje de tipo pulsátil, como había mencionado. Eso es lo que puede variar un poco, pero la intensidad siempre va a ser un dolor bien desagradable. Van a dar después en semiología, lo que se denomina fácil. Hay patologías que tienen fase característica. Fase hace referencia a la expresión facial que puede presentar un paciente. Y está lo que se denomina la fase dolorosa. ¿A qué hace referencia? A una contracción de todo lo que hace referente a los músculos de la mímica. Hay una expresión de dolor. Porque tranquilamente cuando una persona sufre dolor por el rostro, por la expresión facial que suele colocar, ya decimos, esa persona está sufriendo de dolor. Entonces suele presentar lo que se denomina una fase dolorosa. Eso es en semiología. Parocístico. No sé si parocístico para usted es lo mismo, ¿verdad? Viene del término brusco, de aparición rápida, ¿verdad? Pero que dura poco tiempo. Pero para esa persona, lancinante es punzante, lancinante. A ver, ¿cómo sería lancinante? En forma de lanzas para ustedes, hermano. En forma de punzante. Es sinónimo nada más de lancinante. No sé cómo se dice lancinante en portugués. Allá me pegaste. Allá, Amoria, ya quedé sin idea cómo se dice. Pero lancinante o punzante, ¿verdad? Es breve, pero para esa persona, esa intensidad, todo ese dolor bien intenso, parece un sinfín, sin terminar, ¿verdad? Y normalmente muchas veces está desencadenado por ciertos movimientos, ¿verdad? Muchas veces es desencadenado por cosas cotidianas, ¿verdad? Del día a día. Eso normalmente suele, puede llevar a generar lo que son las crisis. Jonathan, ¿cuándo te suele dar la crisis? ¿Hay algo que suele hacer de repente? ¿Por eso suele tener la crisis de repente o algo en común las veces que apareció? Por si acaso. Ansiedad. Muchos libros también refieren lo mismo. La ansiedad y el estrés, ¿verdad? Ah, y por eso, una vez al mes, ¿verdad? El fin de mes, cuando llega el periodo de examen, ahí coincide. Es así, Jonathan. Porque justo mencionaste una vez al mes, ¿verdad? Entonces, ah, no, por suerte, ¿verdad? Imagínate tener las crisis principalmente durante el periodo de examen. Va a ser dificultoso poder estudiar y rendir también. Por ende, ¿verdad? Puede presentar lo que se denomina zonas de gatillo. Las zonas de gatillo son las zonas en donde, al ser estimulado, al tacto, de repente, muchas veces puede llevar a generar, ¿verdad? Ah, eso ahora veo. Perdón, Lucinella, no he visto tu mensaje. Perdón. Eso sería la zona de gatillo. Zona de gatillo es desencadenante. O en realidad se utiliza más el término en español, engatillante, lo que inicia el dolor, o desencadena. A eso hace referencia zona de gatillo. Por ejemplo, se suele utilizar mucho desencadenante o engatillante para las crisis asmáticas, que puede llevar a generar las crisis asmáticas, por ejemplo. Es un término más bien en español, que es muy similar a desencadenante, ¿verdad? Unilateral, ¿verdad? Y la literatura dice, ¿verdad? Que nunca va a pasar la línea media, es decir, o es lado derecho, o es lado izquierdo. Nunca va a ser de manera bilateral, ¿verdad? Y eso es importante, ¿por qué? Y ahí inclusive puede llevar a confundirse con una migraña, ¿verdad? Por ejemplo, la pasada estuvimos hablando de las cefaleas primarias, ¿verdad? Y aquí puede ser tranquilamente confundido con una migraña, ya que es de manera unilateral. La migraña también suele ser de esa manera. También suele ser dolor intenso. Puede ser también de tipo punzante, ¿verdad? Entonces sería un diagnóstico diferencial. Pero, pero, ahí está la gran diferencia, la duración, ¿verdad? Esto es algo parocístico. Recuerden bien esta palabra y asocien siempre a la neuralgía breve. Y la migraña, los que sufren de migraña, van a poder decir, no, esto dura mucho más. Y si se recuerdan, el tiempo, 4 a 72. Y así también puede presentar síntomas acompañantes. Lo que es con aura o sin aura, si se recuerdan. Que no tiene un predominio de mañana, tarde o noche, ¿verdad? Pero sí suele reaparecer con bastante frecuencia. Depende de cada persona, ¿verdad? Sí, así. Duradora, dicen duradera. Primera vez que escucho. Y algo característico. No hay pérdida de la parte sensitiva. Eso es algo también que es importante diferenciar a las personas con la neuralgia. A diferencia de la migraña. Lo que de repente me faltó. Le había pasado un cuadro comparativo la otra vez de las cefaleas. Pero bien que me faltó ahí colocar. De repente, si ya entregaron su trabajo de cefaleas primarias, por si acaso. Si no entregaron todavía. Es simplemente un plus a más, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico diferencial. Pueden agregar la neuralgia del trigémino. Y lo mismo, ¿verdad? Lo único que van a colocar son las características, ¿verdad? Es simplemente para hacer un diagnóstico diferencial. Porque, ojo, la neuralgia del trigémino no es una patología muy frecuente. No es tampoco que se ve uno en cada diez personas. Como pueden ver de aquí, de los que están presentes, solamente uno presenta o desarrolló neuralgia. A diferencia de la migraña, creo que la otra vez de las personas que estaban conectadas, creo que casi diez, ¿verdad? Unos cinco a diez personas sufren o tienen migraña o en chaqueca, como dicen. Entonces, la relación, por más que no sea una patología muy frecuente, es importante muchas veces pensar y saber encaminar al paciente. Claro, el factor común que va a tener un paciente con migraña o neuralgia es que de por sí vamos a derivarle al neuro para cerrar el diagnóstico. Pero siempre es importante revisar los diagnósticos diferenciales. Aquí son los criterios diagnósticos. Por ende, hay criterios para llegar a un diagnóstico de la neuralgia. Hay diferentes entidades encargadas de estudiar. Está lo que es el ICHD3, que es nada más que una clasificación internacional de trastornos del dolor de la cabeza o de cefalea. Eso significa en inglés la sigla ICHD, internacional, clasificación internacional de cefalea, o de trastornos, sí, internacional, clasificación de trastornos de cefalea. Y ese significa el término o la sigla ICHD3. O hay otro también que recibe el nombre de IASP, que también hace referencia a una asociación internacional para el estudio de la cefalea o del dolor. Son simplemente entidades encargadas de clasificar y ver cómo se diagnostica la cefalea o variantes de dolor de cabeza. La ICHD3 menciona que tiene que tener por lo menos tres ataques de manera unilateral. Y a su vez tiene que cumplir otra vez el criterio B y el criterio C. El criterio B hace referencia a que tiene que tener por lo menos una o más divisiones del comprometimiento del trigémino. Y el C hace referencia a que tiene que ser recurrente con ataques parocísticos, momentáneo. La intensidad muy dolorosa. La sensación en forma de punzante, pulsátil o disparo. O eléctrica, que es la sensación de relámpago. Sin déficit neurológico, como vimos en la migraña, puede comprometer o puede haber un daño neurológico focal transitorio. Pero puede, como mencionamos, que puede haber alteraciones de la visión, que suele ser lo más frecuente. Alteraciones del habla o la parte sensitiva. Cosas que aquí vimos que no hay compromiso de la parte sensitiva. Como pueden ver, estos son los criterios que se utilizan para llegar al diagnóstico de la neuralgía. Y la Sociedad Internacional del Dolor hace referencia a que tiene que haber también tres criterios un poco diferentes. Dolor orofacial, como mencionó Jonathan a nivel de la fase. Dolor de carácter parocístico, que es el criterio B. Y el criterio C, normalmente desencadenado por maniobras típicas. ¿A qué hace referencia a eso? Actividades cotidianas del día a día, como sonreír, movilizar, movimientos del rostro. Eso puede generar, normalmente, las crisis de la neuralgía. Creo que tengo otro para una comparación. Aquí otro criterio, también, que se puede estar utilizando para el diagnóstico de la neuralgía. Solamente a modo comentario, ojo, yo no le voy a estar pidiendo a ustedes cuáles son los criterios del ISHD3 o del IAS. Si pueden ver, también están todos relacionados, nada más que a la clínica, principalmente. El siguiente criterio hace más referencia a la semiología del dolor que presenta un paciente con neuralgía. Hace referencia a la localización, que tiene que ser unilateral a nivel de las fases. Es decir, tienen que comprometer la región que inerva el trigémino. La irradiación, las características relacionadas al tipo de dolor y el tiempo, la intensidad, que casi siempre es severo, la duración de cada episodio, la frecuencia con que aparece, factores desencadenantes, cómo calma el dolor, y si está asociado a otros gatillantes o desencadenantes. Esos son simplemente otros criterios que se puede utilizar, o se suele muchas veces utilizar, para el diagnóstico de lo que viene a ser la neuralgía. Como pueden ver, no cambia mucho en comparación a los dos anteriores. También tiene en cuenta, principalmente, la clínica. Como pueden ver, igual que cuando vimos cefalea primaria, la clínica, esa alicia o esa anamnesis, va a ser el principal pilar para llegar al diagnóstico. Acá hay nueve criterios. Con cuatro de ellos, muchas veces, ya es, o ya se puede decir, que se puede... Se puede llegar al diagnóstico. Hércules, un fármacos puede ser también relajantes musculares. En realidad, no... A no ser que esté asociado con algo, porque no es contractura, ¿verdad? No hay una contractura de la región muscular, sino que más bien hay una hiper excitabilidad. Es bastante sensible, pero normalmente los músculos, los fármacos anti o relajantes musculares, normalmente no van a ayudar en mucho. Normalmente. Además, eso se da más cuando hay contractura muscular, porque por eso se genera el dolor. El diagnóstico, métodos complementarios, hay que corroborar que hay esa compresión y para eso nada más que métodos de imágenes. Aquí no vamos a ir solicitando hemogramas, liceña, perfil renal y lipídico. Vamos a ir específicamente a métodos de imágenes. Y ahí entra principalmente un ataque o una resonancia o una angio-resonancia, como pueden ver. De por sí ya son estudios de la complejidad, normalmente. ¿Cuál es el principal hacer evaluado en esta patología, mejor dicho? Si hay o no una compresión vascular a nivel de la raíz del trigémino. Ahí vamos a decir que es primario. Y luego descartar las otras causas. ¿Verdad? Y cuando no se encuentra ninguno de ellos, estamos hablando de una neuralgía primaria de origen idiopática. Como mencionamos anteriormente, puede ser primario. El primario puede darse por una compresión a nivel del trigémino o idiopático. Y secundario, por otras causas, normalmente. Tumor, patología vascular o malformaciones. Cuadros infecciosos, como en este caso, por ejemplo, como mencionó Jonathan. Eso para lo que viene a ser el diagnóstico. El tratamiento, a modo de comentario, la mayoría de la literatura menciona como droga inicial. La carbamazepina normalmente se realiza una, se va graduando, por así decirle, las dosis. Porque la primera dosis siempre va a ser de una manera y luego lo que se llega a una dosis de sostén relacionado a que cada, va a depender de la respuesta que tenga cada persona a dicho fármaco. Claro, es la droga que con mayor frecuencia se elige, pero tampoco es la droga que va a generar o va a ser el principal para erradicar el dolor principalmente o las crisis. Bueno, va a depender también de cada persona. Carbamazepina, fenitoína, se suele utilizar principalmente para las crisis muchas veces. La fenitoína, después de la carbamazepina, se puede utilizar muchas veces. Ahí también va a optar o va a depender mucho el neuro. ¿Cuál es el fármaco a ser optado en respuesta al tratamiento que reciba el paciente? Y luego, por si tenga la posibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué digo la posibilidad de realizarse? Porque está también que algo importante, la parte económica. O sea, ¿cuánto cuesta una cirugía con el neuro aproximo? Claro, que depende de cada patología, ¿verdad? Pero en Brasil, igual que aquí, las cirugías, entre todas las especialidades del servicio de neurología, son los procedimientos más caros que hay, ¿verdad? Inclusive, ¿cuánto cuesta una consulta con el neuro en Brasil? Aproximadamente, ¿verdad? Va a depender también de cada estado. En Brasil, todo depende de cada estado, ¿verdad? ¿500 real? Solamente consulta para decirle, para que te digan, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Se tiene también en el SUS. El problema del SUS, cuando... ¿Cuánto tiempo se... Larga muchas veces, ¿verdad? Ese es nomás el problema, ¿verdad? Pero si no tienes plata, mejor esperar que otra cosa. Hace años yo pagué 500 real, 300 real en Estados Unidos. SP, me imagino que es San Paolo, ¿verdad? Brasilia. Oh, top. Y Dios mío, no es 100 real, él le dice. No es 100 real. Imagínate hacer... Imagínense hacer 10 consultas al día. Son casi 10.000 real prácticamente. Claro, no va también tener mucho paciente, ¿verdad? Pero igual, no hace falta tener mucho paciente si haces... En un día haces 10.000 real. No es nada, ¿verdad? Ah, sí, la neuropediatría. Todo lo que es su especialidad en pediatría es... Por ejemplo, cardiología pediátrica también es... No es fácil, ¿verdad? Pero la neuro, independientemente de cuál sea, es... Aquí también conseguir... Inclusive, aquí no hay muchos neurólogos o neurocirujanos. 750 cejas. No sé qué es T-L-H-D-A, la es Elizandro, pero me parece que es una ciudad, ¿verdad? Pernambuco puede ser, T-E. Digo yo, ¿verdad? Tallada. Ah, tallada. Pernambuco es P-E. Puede ser. Ah, como pueden ver, es caro. Y si vamos a hablar de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Peor todavía, ¿verdad? Es decir, por eso había mencionado que si cabe la posibilidad, ¿verdad? Porque, por más que vayan en el SUS, como mencionó José Balmir, ¿verdad? Una consulta en el SUS, cubre una cirugía neurológica en el SUS, te cubre todo. Vamos a suponer que tener el tiempo, que no estás ni ahí con el tiempo. Te cubre una cirugía neurológica, o tiene todos los procedimientos, o todos los materiales. Te cubre todo. Ah, entonces vale la pena, José Balmir. Por más que tu consulta consiga recientuno dentro de seis meses, una cirugía dentro de cinco años, compensa, entonces ahí compensa. Y el SUS es para todos, para cualquier ciudadano. Y me imagino, ¿verdad? Si con un clínico o médico general tarda tiempo, me imagino con el neuro, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Por qué? Ah, para... ¿A qué te referís para nosotros, Vivian? ¿Como médica o como persona normal y corriente, verdad? Ah, sí, como persona. El médico no es persona, me... Pues ya entiendo, ya sí, como usuario del servicio del SUS, a eso te referís, ¿verdad? Ya que no sabías si te estabas refiriendo como médico del SUS, o como un usuario que es atendido por el SUS, ¿verdad? Ahí está diciendo que nosotros los médicos no somos personas. Entonces conviene, ¿verdad? Claro, muchas veces el tiempo, como mencionó Elton, ¿verdad? Pero si no tenés plata, ¿qué vas a hacer, verdad? Y así también los fármacos, pero igual, de por sí, como mencionó Jonathan, los medicamentos que se utilizan para la patología, son medicamentos calculados. De por sí, el paciente tiene que hacer... Normalmente se suele hacer lo siguiente. Se suele dar el fármaco, o sea, el primer fármaco, y luego al mes se suele realizar un retorno para ver cómo evolucionó en relación a la clínica, ¿verdad? Y luego ir ajustando las dosis. Normalmente es la opción más válida o lo que más se opta para el tratamiento. Viví en Bolivia, mire, muchas personas morir por no tener tratamiento. Eso también es un problema. Por más que Brasil tenga todos esos problemas que dijeron al inicio, ahora la parte de la política, hay en parte tratamiento gratuito. Y ahí, eso principalmente, esta parte que mencionaste, Vivian, tratamiento. Porque muchas veces, aquí muchas veces hay atención médica, pero muchas veces no hay la parte del tratamiento. ¿De qué me sirve? Ah, señor, tenés esta patología, el tratamiento, pero no tenemos para hacer el tratamiento. Hay personas que no tienen dónde caerse muertos, literalmente, ¿verdad? Entonces, es un problema. Él es un último plano. Ah, como todo, ese es un problema. Igual que aquí también. Eso en todo, creo que en todo, para Sudamérica, y así no sé, en Europa, ¿verdad? Pero Sudamérica es un problema. Un ratito. Un ratito. Bueno. Eso en cuanto a la neurológica, ¿verdad? Hay varios procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Yo solamente coloqué aquí uno de ellos, la risotomía, descompresión microvascular, dependiendo mucho de la patología de base, ¿verdad? A T. Obama, voy a buscarla. ¿A quién le vino a buscar? Bueno. Es un relación a la neurológica, no es una patología larga, ¿verdad? Como pueden ver, el artículo que le envié, es corto, creo que tiene cinco o seis páginas, si no me equivoco. Inclusive, en el libro, ahora que me recuerdo, me olvidé, no le envié el libro de Farreras. No sé quién era que me preguntó por el libro de Farreras. El libro de Farreras, inclusive, habla casi nada, prácticamente, de la neurológica del trigémino. Por eso le envié un artículo científico. No sé quién era que la vez pasada preguntó y me olvidé, dije que iba a enviar y me olvidé. Hoy voy a enviar después, porque tengo que luego hacer cosas pendientes en relación a la videoconferencia para ver qué se puede hacer para subsanar. Yo tengo el libro. Ah, y Lucas, y si puedes pasarle, no sé quién era que preguntó Lucas. Si puedes pasarle, mejor. Ahí, Lucas, ya pasó, ¿verdad? Para el que quiera descargar ahí. Bueno, eso en relación a lo que viene a ser la neuralgía. Ahora vamos a nuestra... Son patologías cortas, como había mencionado. No son muy extensos. Aquí está, síndrome. Ahí está. Ahí está. Síndrome Guillain-Barré también del artículo tenía un artículo el año pasado tenía un artículo no sé qué pasó del artículo del síndrome Guillain-Barré era más no digo que está mal este artículo pero a mí me gustaba más porque era más directo también es corto como pueden ver tiene 7 o 8 páginas si no me equivoco y así también habla bastante bien y directamente lo que es el síndrome Guillain-Barré esto sí no es una patología muy frecuente pero sí suele ser un problema a veces que aparece por el tiempo no sé si alguien de ustedes ya conoció alguna persona con síndrome Guillain-Barré por si acaso göstare hace un punto lo que haces illar ¿C Foreman? con un problema el tema que Меня ab Algunas por si acolpa es el tema bueno lo que haces cuando Ahí Lucas está viendo el código. Bueno, ¿alguien conoció a alguna persona con síndrome de Guillermo Barré, por si acaso? Un ratito. Ahí está. Bueno, síndrome de Guillermo Barré es un proceso inflamatorio que aparece de manera aguda y bien rápido, ¿verdad? Es algo llamativo que tiene lo que es el síndrome de Guillermo Barré y que suele presentar, el libro menciona como si fuese una polirradiculoneuropatía. Aquí hace referencia a eso, que suele generar principalmente lo que es una pérdida de la desmilenización o de la vaina, ¿verdad? Llevando principalmente a generar una debilidad muscular, casi siempre suele darse en miembros inferiores y que tiene un factor común o que está relacionado a un proceso de origen autoinmune. También hay varias hipótesis de cómo se puede generar el síndrome de Guillermo Barré. Vamos a hablar de uno que es el más optado o aceptado en este caso. Y así también se habla muchas veces de un factor infeccioso como agente causal de lo que viene a ser el síndrome de Guillermo Barré. Es uno de los principales o una patología que con frecuencia genera parálisis plácida y ocurre más en personas jóvenes, niños o en todo caso adolescentes. Y normalmente es una de las causas más frecuentes hoy día de parálisis. ¿Por qué? Porque antes era la polio. Polio tiene usted que le llaman, poliomelitis. Y como ya no hay, entró como primer lugar lo que es el síndrome de Guillermo Barré. No, Vivian, por suerte no. No es degenerativa. Es decir, no es algo progresivo la degeneración. Pero si no se trata a tiempo, puede generar secuelas. Inclusive, esta parálisis puede generar o puede estar asociado muchas veces a una parálisis en regiones importantes como pulmonar, por ejemplo. Es el principal problema. Puede generar parálisis en cualquier parte, pero con mayor frecuencia inicia el miembro inferior. Lo más grave es que puede generar a nivel pulmonar, ¿verdad? Llevando a una insuficiencia, ¿verdad? Un señor, papá de una amiga, tuvo la... Sí, una de las causas puede ser infección, influenza, el H1N1. Se habla de normalmente infecciones previas. Normalmente como agente engatillante de este proceso inflamatorio. Y normalmente se habla de patologías como procesos infecciosos gástricos o respiratorio. Digestivos como de repente un síndrome diarréico. Y ahí entra el campilovater, yejuni, que es el agente causal más frecuente de todo lo que viene a ser síndrome Guillain-Barré. Y luego después cuadro respiratorio. Ahí Micaela mencionó uno de ellos, que es influenza, por ejemplo, como agente causal. Algo importante, el síndrome Guillain-Barré, es que hay un promedio de una, dos semanas antes de iniciar. El síndrome Guillain-Barré, es que hay un promedio de una, dos semanas antes de que genere o inicie esa parálisis o debilidad o ataxia. Es que suele presentar una o dos semanas antes o cuadro respiratorio o un cuadro gastrointestinal. Eso es algo que tenemos que interrogar en los pacientes. Claro, ¿cómo le vamos a estar preguntando si previamente tuvo una gripe? Porque la persona se va a recordar tan poco. Pero ¿cómo fue hace 15 días? Si le preguntas, ¿tuviste un cuadro gripal hace poco? O ¿tuviste un cuadro diarreico la semana pasada o antepasada? Y va a recordar de por sí, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que interrogar al paciente y que va a ayudar muchas veces para el diagnóstico. Algunos libros también le da otros nombres, solamente a modo de comentario. Ojo, yo no le voy a estar preguntando, no le voy a quitar en el examen. La polineuritis aguda postinfecciosa es generado por, si no, si no, voy a ir directamente como síndrome de Guillain-Barré. Lo mismo como la neuralgia del trigémino. Había mencionado que también recibe otros nombres, pero que solamente a modo de comentario. Con frecuencia puede generar parálisis aguda y al ser o al decir, utilizar el término agudo, es rápido, brusco y que normalmente debe llamar la atención al médico. Y normalmente suele ser una parálisis o una debilidad ascendente y progresiva. Aquí hace referencia que casi siempre suele iniciarse a nivel de miembros inferiores. La persona, entonces, ¿qué va a generar? Por eso es que suele generar lo que se denomina ataxia. ¿Qué significa ataxia? Si se recuerdan, creo que ya mencionamos ya en alguna clase el término ataxia. Amanda, ¿puede ser? Y mira, Amanda, idiopática. No recuerdo ninguna parte del libro que menciona idiopática. Casi siempre hay un agente desencadenante. Por más infrecuente que sea idiopática, creo que ningún libro menciona el término o de origen idiopático. Sí, está relacionado a cuadro infeccioso principalmente, pero idiopático no creo, creo que no, no recuerdo, pero para mí que no, Amanda. Porque puede estar asociado a varias causas, varias, inclusive por vacuna, puede, 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 voz, vacunación, inclusive puede desarrollar la patología. Sí, un porcentaje bajo, pero puede, porque dice cuadros infecciosos normalmente, ¿verdad? Y otra vez el libro te clasifica en diferentes, en diferentes tipos de síndrome Guillain-Barré, así también relacionado al porcentaje, pero inclusive puede estar asociado a cirugía de manera previa, ¿verdad? Pero casi siempre está asociado a cuadros infecciosos, casi siempre, para no decir siempre, la literatura menciona, inclusive imagínense, pos, pos recibir una vacuna, tener un síndrome Guillain-Barré, ¿verdad? Claro, ojo, así exactamente, desordenen la marcha, esa marcha del ebrio, como dice usted en portugués, esa marcha del bévado. Eso se refiere a ataxia, como mencionamos, se pierde parte de la movilidad, entonces, de la fuerza, y el paciente le dificulta el caminar. A eso se refiere el término ataxia, bueno, coordinación motora al caminar, ¿verdad? Un tipo de marcha que vamos a estar viendo más adelante. No es una patología muy frecuente, pero sí aparece bastante, con bastante frecuente, principalmente en niños, ¿verdad? Y así también, acá salió todo mal, no sé por qué. Acá tiene que estar Campylobater-Geyuni, ¿verdad? Como ya mencioné, como principal, voy a pasar, tengo otro esquema aquí, que también está mal, no sé por qué, Dios mío, ¿qué pasa todo aquí? Sí. Acá tiene que decir etiología, ¿verdad? Como había mencionado, aparece previamente posinfección gastrointestinal, o en todo caso, una infección respiratoria. Es lo que tenemos que indagar. El Campylobater-Geyuni, que es uno de los agentes más frecuentes que suele generar una gastroenteritis, y desarrollar el síndrome Guillem-Barthett. Y ahí va a depender, por ejemplo, cuadro gripal, ¿qué síntomas se suele presentar en un cuadro gripal? Si es, por ejemplo, por influenza, como mencionó Micaela, H1N1, o si es un cuadro gastrointestinal, ¿qué síntomas va a estar presentando el paciente? ¿Usted está haciendo...? En relación... José, ¿te referís al síndrome Guillem-Barthett? Y la verdad que no leí todavía ningún estudio, porque el tema del COVID, ¿verdad? De manera indirecta, sí, ¿verdad? Pero todavía no he visto ningún estudio. Como todo este tema de COVID es nuevo, ¿verdad? Todavía no hay mucho estudio en relación a... Ah, ya leíste. Entonces, sí, por lógica, de manera indirecta, sí. Yo nunca leí, pero por lógica, de manera indirecta, si está asociado al H1N1, va a estar, ¿verdad? Me imagino que va a ser raro, porque ahora los artículos, la mayoría creo que los artículos que se lanzan de COVID, creo que es más en relación al tratamiento, porque ese es el principal, o el manejo, es el principal problema. Todavía no hay un tratamiento específico para poder decir, ¿verdad? El tema que es el COVID es todo nuevo, ¿verdad? Es el principal problema. Seguro que dentro de dos, tres, cuatro años, sí, ya va a haber más asociación y mayor conocimiento, ¿verdad? Ah, estamos hablando de la clínica, ¿verdad? Si es una gastrointestinal, va a presentar náusea, vómito, puede presentar dolor abdominal, diarrea, ¿verdad? Y si es respiratorio, va a presentar, de repente, febrícula, tos, rinorrea, ¿verdad? Síntomas de un cuadro gripal y el otro síntomas de una infección generada por una gastroenteritis, ¿verdad? Es lo que tenemos que estar interrogando al paciente. Como pueden ver, esto para responder a tu pregunta, Vivian, como pueden ver, hay diferentes agentes infecciosos que pueden estar generando, ¿verdad? Así también la meningitis tiene diferentes agentes etiológicos, ¿verdad? Claro, lo que más hablamos, lo que más muchas veces damos énfasis cuando hablamos de meningitis, es la meningitis bacteriana, ¿verdad? La neisseria meningitis, por ejemplo. Entonces, dependiendo del agente etiológico, tal vez pueda desarrollar, ¿verdad? A eso me refiero que puede estar generando, tal vez no por la neisseria o de origen bacteriana, pero de repente sí puede ser de origen viral o de origen parasitario, por ejemplo, que normalmente no suele ser tan frecuente o no suele ser tan grave, ¿verdad? Es porque yo tenía un alumno que el médico dijo que tenía síndrome por meningitis. Y puede ser, ¿verdad? Porque cuando hablemos de meningitis, vamos a ver que hay diferentes agentes etiológicos de la meningitis. Aunque nosotros vamos a enfocarnos más en la meningitis bacteriana, ¿verdad? Por la gravedad. Pero puede, ¿verdad? En teoría puede. Un porcentaje bajo, pero puede. O sea, es raro, ¿verdad? ¿De micaela puede ocurrir de manifestarse una sola vez en la vida, o después que se manifiesta una vez, puede manifestarse de nuevo? Y te referís a que si el paciente tuvo síndrome Guillain-Barré, puede desarrollar otra vez después. A eso te referís, Micaela. Normalmente ya no, porque va a depender mucho. Porque eso, ¿a qué hago referencia que va a depender mucho? Porque una vez diagnosticado y tratado de manera a tiempo, porque el tiempo es el principal parámetro para la mejoría, normalmente no suele presentar otra vez. Pero en teoría puede. Yo nunca he visto una persona que desarrolló dos veces síndrome Guillain-Barré, ¿verdad? Pero puede generar secuelas. Eso sí, el pronóstico es bueno. La mayoría se recupera. Más del 80% hay una recuperación completa de lo que viene a ser la debilidad, o la ataxia, o la parálisis. Pero en teoría puede otra vez. Ahora, ojo, también, como decía la primera parte, puede estar asociado a enfermedades autoinmunes. Entonces, si la persona tiene una alteración o una deficiencia genética autoinmune, tal vez pueda desarrollar otra vez. ¿Por qué? Recordar que, ¿quién nunca tuvo en la infancia un cuadro respiratorio, o un cuadro gastroenteral, o una gastroenteritis? Es muy frecuente, ¿verdad? Pero no toda persona que tiene un cuadro diarreco, un cuadro gripal, va a desarrollar síndrome de Guillain-Barré. Entonces, también tiene que haber una predisposición genética para desarrollar dicha patología. Cuidado con eso, ¿verdad? No es que todo paciente que tenga, por la infancia, quien nunca durante la infancia tuvo un cuadro gripal, por ejemplo, o un cuadro diarreico, es lo más frecuente durante la infancia. En mi ciudad natal, te veo un surto de meningitis, mató. Sí, el brote, como nosotros le llamamos brote, a ustedes le llaman surto. El brote en ciertas áreas. Seguro que inició en una escuela, o en una creche, como ustedes le llaman, y ahí se expandió y agarró a todo, ¿verdad? Porque es muy contagioso, bastante, inclusive. Cuando hablemos de meningitis, en meningitis hay mucho que hablar, bastante, ¿verdad? Eso vamos a hablar de, si nos damos este mes, vamos a estar dando en el módulo 4, en infecto, ¿verdad? Porque también entran, entra tanto en la parte neurológica, pero también entran en infectología, ¿verdad? En meningitis, entonces, no está mal. Si nos da el tiempo, hablamos, o este mes, y si no, en fisiopato 4, ¿verdad? Pero es bastante interesante meningitis. Y es como mencionaste, a Mauri, es bastante grave, bastante, más todavía cuando hay los brotes, ¿verdad? Ojo, yo no le voy a estar preguntando a ustedes cuáles pueden ser en porcentaje, pero sí es importante que manejen las causas más frecuentes, tanto sea por una gastroenteritis o respiratoria, también puede estar relacionado al virus del Zika, inclusive dengue, claro, un porcentaje bajo, pero puede, VIH, de repente, ¿verdad? O sea, mencionamos también hace rato cirugías, o de repente traumas previas, o inclusive por colocación de vacunas. El paciente puede estar presentando el síndrome Guillén-Barré, claro, siempre y cuando la persona tenga esa, esa alteración autoinmune, ¿verdad? Porque normalmente siempre recibimos, nos colocamos vacunas, pero no todos desarrollan, o no, un número importante llega a desarrollar síndrome de Guillén-Barré, ¿verdad? Eso también es un problema, y ahí está, por ejemplo, también, o van a venir, aquí no es frecuente, creo, pero en otros países, lo relacionado a los que, no, no, tienen que colocarse vacunas porque eso le va a hacer mal, le va a enfermar, o le va a matar a la criatura, ¿verdad? Ahí viene ese grupo de personas con ese pensamiento, ¿verdad? De repente, ¿cuánto dura? Y aproximadamente seis a ocho semanas, normalmente. Liciane, en realidad la enfermedad no es hereditaria, pero de repente, cuando hablamos de una alteración genética, habrá esa alteración autoinmune, si tal vez sea hereditario, ¿verdad? Si el papá tuvo, también tenga la misma alteración hereditaria autoinmune, pero eso no significa que va a desarrollar el porcésis síndrome de Guillén-Barré, porque hay varias otras patologías autoinmunes, ¿verdad? Eso también siempre tener en cuenta, ¿verdad? No es porque el papá tuvo, o el hermano tuvo, el otro va a tener, bueno, tal vez desarrolle otra patología autoinmune, tal vez, o tal vez nunca desarrolle, pero aumenta, de repente, el riesgo, por así decir. La fisiopatología, que también es bastante sencillo, nada complicado, como es un proceso inflamatorio, participan principalmente los que son los macrófagos encargados de generar esta desmielinización, ¿verdad? de las acciones tanto sea sensitivas y motores, pero todo, como ya mencionamos, se inicia con un cuadro infeccioso, que puede ser con mayor frecuencia, ojo, con mayor frecuencia se produce post-infección, mencionamos que puede ser por una vacuna, o por una cirugía, o por un trauma, pero, con mayor frecuencia, cuadros infecciosos, ¿de qué tipo? Ya mencionamos, respiratorio, o gástrico, o una gastroenteritis, ¿verdad? ¿Cuánto? Una a dos semanas antes de generar lo que viene a ser la parálisis o debilidad, ¿qué va a generar esta infección? Va a generar que con el tiempo, después de un tiempo, va a generar lo que se denomina reacción cruzada o mimetismo. No sé si llegaron a hablar de mimetismo en biología, creo que se suele hablar mimetismo, también sí, en biología se suele hablar. ¿Ya escucharon el término mimetismo alguna vez? Esta es la hipótesis más aceptada en relación al síndrome de Guillain-Barré. También hay otra hipótesis, pero esta es la más aceptada. Mimetismo hace referencia a que tiene ciertas particularidades similares con el germen, ¿verdad? Y eso se da por ese mecanismo autoinmune muchas de las veces, ¿verdad? Por eso que no es toda persona que tiene un cuadro infeccioso durante la infancia va a desarrollar el síndrome Guillain-Barré, sino que tiene que tener las mismas características de ese germen para poder generar los anticuerpos. en este caso va a generar anticuerpos relacionados principalmente contra los gangliócidos, va a aumentar el número de gangliócidos a nivel de los nóbulos de Rambert. Estos van a generar una infiltración de todo el proceso inflamatorio y qué tipo de células principalmente van a predominar los macrófagos y los macrófagos de a poco van a ir degradando por así decirle a nivel de la membrana basada de la célula de Schoen, van a ir generando de a poco la desmilenización y por ende va a perder esa vaina y por ende va a generar con mayor frecuencia o parálisis o trastornos relacionados a la parte motora y sensitiva motora generando principalmente parestesia perdida de la movilidad ataxia y la parestesia debilidad por ejemplo son la forma más frecuente de lo que viene a ser el síndrome Guillain-Barré ahí en el artículo que le envié habla de de varios mecanismos van a leer que si abren después hay una parte que dice en la página a ver ya les digo descuérdalo en la página donde está en la página 202 en el lado derecho habla de lo que es todo el proceso fisiopatológico ¿verdad? y después habla también de lo que es bien más abajo habla de todo ese mecanismo generado en la página 203 ya que es a continuación habla de lo que es el mecanismo más aceptado que es a través de un cuadro infeccioso y menciona a través el cambio de la de un cuadro y generando anticuerpos contra los anglióceos aumento a nivel de los nódulos de rambier y también menciona un síndrome denominado síndrome de miller-fisher que es el síndrome miller-fisher es una variante del síndrome Guillain-Barré el síndrome Guillain-Barré tiene cuatro formas de presentación por así decirlo voy a pasar más adelante para que puedan en cuatro tipos está lo que se denomina la poliradículo neuropatía inflamatoria desmielinizante aguda que es la forma más frecuente que genera una parálisis ascendente miembro inferior para arriba está luego lo que es la neuropatía accional sensitiva motora es la forma más grave y así también no tiene buena recuperación la neuropatía accional aguda que está más relacionado al campylobate muchas veces y el síndrome de miller-fisher que también está asociado al campylobate que muchas veces tiene una triada clásica que es la ataxia arreflexia escucharon el término alguna vez arreflexia arreflexia escucharon alguna vez pero por lógica ¿qué les parece por lógica el término arreflexia? ¿dónde viene el término reflexia? el término exactamente reflexia hace referencia al reflejo reflejo eso nada en semiología neurológica reflejo osteotendinoso no sé si ya vieron alguna vez se suele realizar los reflejos osteotendinosos por ejemplo a nivel de la que le llaman pastela a nivel de la rodilla y se puede realizar también a nivel del bíceps a nivel del macetero con el martillito conocen ese martillito para neurología que se suele realizar no sé si llegaron a ver ya alguna vez con eso se suelen medir normalmente los reflejos osteotendinosos ¿verdad? y ver cómo están puede haber una hiperreflexia una hipo que está disminuido o una ausencia total es decir nosotros le colocamos por ejemplo como es mi miembro inferior eso es lo que nos prepara una imagen normalmente suele hacer en clase ¿cierto? eso me olvidé imagínense un paciente sentado con las piernas en la camilla en la maca como ustedes dicen con las piernas colgando ¿verdad? y el martillito golpeando a nivel de la patela en este caso si hay arreflexia al golpear a nivel de la patela no va a haber un movimiento no va a generar esa patada como solemos decir también puede ser en el cotovelo creo que es codo ¿verdad? codo ¿verdad? si no me equivoco para nosotros codo a nivel del brazo ¿verdad? sí se puede hacer en varias todas las regiones todas las articulaciones principalmente para eso se refiere a osteotendinoso se suele se puede realizar ¿verdad? entonces va a haber arreflexia en el síndrome de Miller-Fisher ataxia que también va a haber en cualquier síndrome Guillain-Barré y la ostalmoplejía ¿qué es la ostalmoplejía? nada más que una parálisis o una plejía a nivel de los músculos de la de la órbita párpado y demás ¿verdad? exactamente puede ser parcial ¿verdad? parece como si puede ser el párpado caído o puede ser total en ambos lados ¿verdad? suele ser más a nivel parcial a eso se refiere síndrome de Miller-Fisher son variantes de lo que viene a ser el síndrome Guillain-Barré nosotros vamos a dar así en líneas generales no vamos a empezar a hablar de cada uno así mismo está en la literatura en el artículo que le habías mencionado entonces algunos van a estar más relacionados a un agente teológico como es el Campilovater por eso el mecanismo fisiopatológico relacionado principalmente a lo que viene a ser el anticuerpo contra los ganglócidos a un momento acumula a nivel del nódulo de Ranbir inicia todo ese proceso de infiltración de células inflamatorias llevando al final a generar una desmelinización y es lo que ocurre de manera microscópica ¿verdad? o imagen lo que ocurre en un paciente con síndrome Guillain-Barré como pueden ver la vaina y aquí prácticamente perdió todo lo que es la vaina o el compromiso nervioso afectado perdió prácticamente en la totalidad y eso aparece de manera rápida y de manera bien progresiva si es que no se diagnostica y no se trata a tiempo así también va a depender mucho del compromiso si es respiratorio o no para claro lo más grave de todo lo que viene a ser una de la parálisis es el cuadro respiratorio ¿verdad? es lo más grave que podría generar clínicamente hablando parestesia parestesia para ustedes esa sensación de hormigueo ¿verdad? el paciente va a empezar a presentar hormigueo ¿verdad? con el tiempo va a presentar va a llevar a generar debilidad que puede ser más de un miembro miembro inferiores principalmente con el tiempo puede generar astaxia con el tiempo ¿verdad? llevar a parálisis facial o oftalmoplejía ¿verdad? eso va a depender ¿de qué va a depender? del subtipo de síndrome Guillain-Barré si es el Miller-Fisher como mencionamos puede presentar la arreflexia osteotendinosa como mencionamos puede haber hipo y principalmente arreflexia es decir reflejo osteotendinoso disminuido y ausente como mencionamos a nivel bicipital patelar normalmente son las regiones más frecuentes otras veces puede aparecer de manera un poco atípica puede presentar dolor lumbar imagínense dolor lumbar mialgia o altralgia lo que menos vamos a pensar de repente es un cuadro o un compromiso de la fibra nerviosa porque genera dolor lumbar o mialgia es un cuadro normalmente no muy frecuente pero que en algunos casos puede presentar y así también la literatura menciona que puede haber lo que se denomina compromiso disautonómico ¿de dónde viene esta palabra disautonómico? viene del sistema nervioso autónomo aquí hace referencia hay una falta de maduración por así decirle del sistema nervioso autónomo y si se recuerda cuál es la función o qué regula el sistema nervioso autónomo si se recuerda por fisiología anatomía también ¿verdad? ¿qué se encarga de cuál es la función sistema nervioso autónomo? ¿verdad? siguen ahí sistema nervioso autónomo reflejos hacer referencia más a lo que vienen a ser los músculos involuntarios ¿verdad? ahí justo el control involuntario ¿verdad? ahí entra por ejemplo la parte respiratoria cardíaca ¿verdad? los reflejos ¿verdad? todo lo que sea la parte involuntaria propiamente dicho imagínense si hay una disfunción del mecanismo involuntario cardiovascular va a generar arritmias alteración de la presión arterial cambios de la presión arterial puede generar a nivel de vejiga puede generar una retención urinaria o compromiso del esfínter o gasto intestinal por ejemplo entonces o respiratorio muchas veces entonces a eso se refiere con un compromiso disautonómico compromete la parte del control involuntario y que muchas veces es lo más grave imagínense arrimas ventricular arrimas cardíacas perdón el compromiso del sistema cardiovascular cambios de la presión arterial de repente pudiendo generar también compromiso gasto intestinal claro no se va a morir el paciente pero va a alterar totalmente la calidad de vida que presenta el paciente los primeros síntomas como suele ser así los clásicos que suele venir el paciente ese adormecimiento hormigueo de a poco va generando debilidad a nivel de los miembros inferiores suele ser casi siempre simétrico y como dice el concepto es progresivo va a ser de manera ascendente la progresión es variable pero normalmente como había mencionado hace rato no sé quién preguntó cuánto tiempo dura normalmente seis a ocho semanas dependiendo hiporreflexia a reflexia tenemos que buscar al paciente ahí va a depender mucho del momento si buscamos de manera temprana tal vez vamos a encontrar solamente una hiporreflexia pero si el paciente viene de manera tardía a consultar lo más probable es que ya tenga una arreflexia entonces de por sí va a haber compromiso de los reflejos osteotendinosos llevando tendencia a disminuir o a la ausencia y lo principal el antecedente debemos de preguntar al paciente por lo menos si tú hace cuatro dos cuatro o seis semanas atrás un cuadro respiratorio o un cuadro gastrointestinal señor por si acaso tuviste una diarrea hace poco o hace dos tres cuatro seis semanas dolor abdominal vómito porque se va a recordar más todavía los síntomas gastrointestinales no es frecuente entonces el paciente tiene que recordarse así vomité hace tres semanas atrás y tuve un poco de diarrea después me pasó pensé que fue algo que comí o me cayó mal nada más a veces era una infección gastrointestinal o un cuadro respiratorio entonces es lo que tenemos que indagar por eso el antecedente ¿por qué digo esto? el paciente tal vez no va a mencionar todo esto ¿verdad? pero él nunca va a estar asociando miras doctor coincidentemente yo hace cinco semanas atrás tuve un un trastorno gastrointestinal un trastorno respiratorio ¿verdad? entonces el paciente no te va a mencionar eso nosotros debemos de quitar esa información en relación con el paciente ¿verdad? aquí otro esquema relacionado a los síntomas que podría estar presentando el paciente ya mencionamos hipo o arreflexia parestesia o entumecimiento adormecimiento disminución o compromiso de la sensibilidad ataxia ¿verdad? por los trastornos relacionados al sistema nervioso autónomo puede haber hipotensión arterial ¿verdad? alteración de la frecuencia cardíaca del ritmo cardíaco lo mismo por el trastorno sistema nervioso puede haber compromiso de la visión ¿verdad? síndrome de Miller-Fisher por ejemplo torpeza y caídas relacionado a esa debilidad de los miembros interiores no va a caminar ¿cómo va a entrar muchas veces el paciente? con la ayuda de otras personas ¿verdad? o se va a tratar de sostener o atajarse con algo para no caerse pierde totalmente la fuerza ¿verdad? después ya los síntomas relacionados a que un cuadro de gravedad como viene a ser el compromiso respiratorio el paciente no puede respirar siente que se ahoga empezar a babear para ustedes babear no sé si es lo mismo mucha saliva no sé cómo dicen babear una cialorrea por así decirle ¿verdad? pero no sé cómo dicen babeo para ustedes ¿verdad? no sé cómo se dice en portugués lo mismo que tienen los bebés empiezan a babear cuando van a salir los dientes por ejemplo eso es algo frecuente no sé cómo dicen ah lo mismo bueno desmayo ¿verdad? ahí ya son síntomas de o que tiene que llamar la atención porque hay un compromiso importante de de esta parálisis que puede estar generando claro no suele ser frecuente pero siempre hay que tener ese ese cuidado en el paciente para no pasar desapercibido las fases tiene tres fases la fase progresiva en donde empieza a aparecer todos los síntomas que ya mencionamos anteriormente normalmente duración menos de cuatro semanas después viene la fase de una fase estable o de estabilización ¿verdad? ahí empieza a parar las alteraciones pero continúa para simplemente hago referencia que no empieza más a prohibir y luego la tercera fase que ya es la fase de regreso o de regresión o recuperación como quieran llamarla en donde la mayoría de los pacientes recuperan la totalidad como dice la recuperación motriz puede ser larga no va a ser fácil mucha fisioterapia evidentemente y hasta un 20% de los pacientes recupera la marcha en los seis meses de a poco van a ir recuperando claro no va a ser que al día siguiente el paciente ya sale caminando y luego ya va corriendo pero es una recuperación que en la mayoría de los casos se recupera del todo pero de manera bien lenta con mucha fisioterapia hasta suele ser la evolución creo que no sé quién fue que preguntó el tiempo de duración del síndrome Guillain-Barré que varía mucho seis ocho semanas normalmente no me acuerdo quién preguntó pero justo alguien preguntó y eso es lo importante relacionado a cómo va evolucionando y así también a las fases acá estamos hablando claro la fase de progresión va a ser todos los síntomas ahí está lo que presenta el paciente la clínica como ya mencionamos debilidad actaxia parestesia adormecimiento son los síntomas más frecuentes y que tiene que llamar la atención un cuadro infeccioso previo tanto sea respiratorio o gastrointestinal y que también muchas veces puede haber los síntomas del compromiso del sistema nervioso autónomo y así también hay criterios para el diagnóstico de un síndrome de Guillain típico porque vimos las diferentes formas o variantes del síndrome Guillain-Barré y que inclusive puede haber clínica un poco atípica como el dolor abdominal por ejemplo que sí así mismo Lucinella o un cuadro respiratorio o un cuadro gastrointestinal uno de los dos y que cuánto tiempo atrás dos a seis semanas es lo que se maneja normalmente el promedio es decir vamos a suponer llega el paciente con una debilidad de miembro inferior dice que inició hace hace dos semanas inició con un primero hormigueo ¿verdad? porque no en inicia de la nada con parálisis ¿verdad? sino que primero con hormigueo empieza entumecimiento después ya viene a haber debilidad hasta llegar a una parálisis entonces y que antes de eso preguntamos si es que tuvo un cuadro infeccioso o respiratorio por lo menos por lo menos todas seis semanas ¿verdad? tampoco es que ojo porque es lo importante porque si te dicen mira doctor yo tuve hace dos meses hace tres meses atrás una gripe ahí ya es difícil ya son más de 12 semanas entonces todas seis semanas es el tiempo que se maneja normalmente para para la infección previa dentro del síndrome de Guillem-Barré esto simplemente otra vez a modo de comentario yo no le voy a estar preguntando todos los criterios para el diagnóstico simplemente para que manejen que hay un criterio o una tabla para el diagnóstico del síndrome de Guillem-Barré los criterios necesarios son de por sí debilidad motora progresiva ojo y siempre más de un miembro porque si no va que aparece en una etapa más avanzada no en un joven o en una criatura o en un niño van a pensar que de repente es un accidente cerebrovascular si es solamente un lado o una reflexia o una hiporreflexia entonces siempre va a ser más de un miembro casi siempre ambos miembros inferiores y el compromiso osteotendinoso y luego ya los que van a van a van a van a confirmar el diagnóstico de la progresión si está relacionado a un cuadro infeccioso si hay compromiso de malestar general ausencia de fiebre por ejemplo si hay trastorno de la función autonómica o del sistema nervioso autónomo son todas alteraciones que van van a estar o ir confirmando con el tiempo el pronóstico normalmente el pronóstico es bueno la mayoría tiene una recuperación bastante alta como pueden ver el 80% acá tenía que decir dice pero no se entiende bien el 80% de los pacientes se recuperan completamente es un porcentaje muy alto y el resto lo que puede llevar a la causa de muerte es de repente el compromiso respiratorio que muchas veces cuando hay compromiso respiratorio lleva al paciente a intubar cuando se realiza la intubación aumenta el riesgo de una infección respiratoria una neumonía asociada al ventilador broncoaspiración o un paro cardíaco normalmente son compromisos relacionados más al sistema nervioso autónomo muchas veces y lo que va a tener un mal pronóstico es la edad del paciente mayor a 60 años la recuperación es mucho mejor por así decirlo en personas jóvenes si la progresión es rápida menos de 7 días normalmente justo otra vez preguntando Chayene preguntó el tiempo de duración no ocurre es algo progresivo pero tampoco es algo que ocurre en una semana normalmente ocurren 3-4 semanas muchas veces en aparecer todos los signos y síntomas ojo el paciente no inicia con parálisis desde o amanece con una parálisis del miembro inferior sino que primero es entumecimiento hormigueo debilidad y después ir a una parálisis si hay mayor compromiso para de otro aparato y sistema si el paciente tiene un problema cardiorrespiratorio previo va a agravar mucho más y el tratamiento porque el tratamiento se cree que hay mejor recuperación si el tratamiento se realiza antes o hasta los 30 días de haber iniciado ojo se cree que hay mayor recuperación no es que la persona que se trata después de los 30 días no se va a recuperar va a recuperar pero disminuye la probabilidad de una recuperación total a eso hace referencia con el tratamiento tardío el tratamiento a modo de comentario a modo de comentario se suele realizar lo que se denomina plasmaféresis no sé si ya escucharon alguna vez el término plasmaféresis no sé si ya escucharon alguna vez plasmaféresis es como si fuese una una forma de diálisis por así decir lo que se realiza es principalmente se extrae lo que es la parte o se separa lo que son las células tanto sea células blancas rojas plaquetas del plasma y luego se vuelve a colocar en el paciente eso se refiere sí perdón María plasmaféresis plasmaféresis es una forma de diálisis por así decir pero relacionado al plasma se extrae se extrae el plasma de la sangre se separa las células del plasma y se retira para eso se requiere plasmaféresis es el tratamiento más adoptado y así también lo que se suele muchas veces realizar el problema donde está el principal problema del síndrome Guillain-Barré el tratamiento el tratamiento suele ser un poco costoso por así decir plasmaféresis no cualquier lugar o centro hospitalario tiene para realizarse después también lo que se realiza es la aplicación de inmunoglobulina G de tipo humana donde está el problema de esta inmunoglobulina tipo G el costo es muy caro bastante entonces ahí muchas veces radica el problema más bien en el costo del tratamiento pero con un tratamiento adecuado la persona normalmente tiene una recuperación buena para no decir que casi todos recuperan siempre y cuando se inicia un tratamiento a tiempo y claro después tratamiento de soporte por ejemplo fisioterapia calmar el dolor es decir después de soporte relacionado a los síntomas que va presentando el paciente pero el tratamiento ideal para el paciente es principalmente a su modo comentario la plasmaféresis y la inmunoglobulina son los dos tratamientos más optados hoy día para lo que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré bueno ahí termina también Guillain-Barré no es largo como mencioné los dos temas de hoy son cortos son un poco complicado porque son signos y síntomas muchas veces que no vemos con frecuencia van a ver por ejemplo cuando den semiología una semiología médica uno de los aparatos sistema más difícil muchas veces de comprender es el sistema neurológico por los síntomas normalmente la subclasificación es muy muy difícil de manejar y así también los términos porque son términos que no se habla con frecuencia o no se habla en el día a día entonces cuesta adaptarse a los trastornos o enfermedades neurológicas es una relación a lo que viene a ser el día de hoy justo nos dio para desarrollar o terminar los dos temas como tenía calculado de neuralgía y lo que viene a ser el síndrome Guillain-Barré visto que ya se puede conocer también a mí me apareció que ya se puede colocar la tarea no sé si vieron la opción si se puede colocar la tarea ya trataron de realizar ya le da la opción qué suerte entonces pero los que ya alzaron de repente había mencionado que de repente pueden agregar a cefalea es algo que viene a ser la neuralgía si no lo colocan igual no hay ningún problema pero se agregan mejor para hacer nomás una tabla comparativa de cada uno de ellos porque casi tiene la misma característica pero si no alzan o no colocan con neuralgía no hay problema eso también no significa que porque alzan con neuralgía va a valer más puntos igual tiene lo mismo bueno eso en relación a lo que viene a ser los temas de hoy son dos temas casi siempre vamos a estar dando dos temas porque son temas cortos el siguiente tema es Guillain Barret con no me acuerdo cuál es el siguiente tema creo que es Parkinson entonces para poder ya ir avanzando creo que es Parkinson el siguiente el siguiente contenido Guillain Barret y Parkinson epilepsia vamos a dejar para un aparte porque es más extenso eso va a llevar más tiempo porque las diferentes formas de epilepsia más bien para ordenar entonces creo que ya le envié eh ¿qué le envié a ustedes? le envié síndrome Guillain Barret a ver ¿qué le envié? ¿cuáles son los artículos si no tengo que mandar María que está respondiendo ¿qué mandé María? mandé cefalea neuralgia Guillain Barret ¿qué le envié? miasteña ¿verdad? entonces tengo que enviar también Parkinson ¿verdad? para poder hablar el el siguiente ¿verdad? porque es miasteña con Parkinson miasteña es bien corto eso tengo que ver Eduardo tengo que ver con la parte de informática para ver qué pasa por qué no no aparece bueno hoy voy a hablar después de terminar esta esta presentación ¿verdad? voy a voy a hablar con la parte de informática a ver por qué no le aparece ¿verdad? o en todo caso lo que puedo hacer es yo puedo descargar pero pero el problema de descargar el video es que creo que no tiene imagen solamente tiene audio ¿verdad? pero igual tengo que ver el por qué no le aparece hoy voy a voy a hablar con ellos eso ¿y qué más tenía que hablar también? dos cosas que tenía que hacer me acuerdo que era otra cosa era el tema de los videos mañana sí la mañana es feriado paz del chaco ¿verdad? ahora no sé si va a haber clase eso sí Ana si estás o sea si te refería a eso no sé si va a haber clase mañana la facultad no lanzó ningún comunicado ¿verdad? eso también voy a preguntar hoy yo dije que iba a preguntar porque con un grupo tengo clase pero no tengo clase pero la facultad no lanzó ningún comunicado entonces no sé ¿verdad? pero en teoría es es feriado paz del chaco 12 de junio entonces voy a hablar con el tema de los videos ¿por qué no le aparece? ese creo que es el principal tema a ser solucionado para que los demás también puedan acompañar mañana Johnny mañana el día de los enamorados así mismo Elton así mismo así mismo hoy es Corpus Christi ¿verdad Nathani? ayer también fue feriado en Brasil perdón en Foz ayer creo que fue en Foz creo que fue aniversario de Foz ¿verdad? y hoy es Corpus Christi que ya es a nivel a nivel país ¿verdad? y mañana otra vez el feriado está largo ¿eh? pues mañana pues mañana se trabaja igual solamente que después se conmemora el día del amor así mismo Elton así mismo bueno bueno gente un gusto voy a ver el tema de las videoconferencias a ver si se puede subsanar eso se puede solucionar a ver qué pasa para que puedan tener si no vemos alguna solución bueno ya muchas gracias gente le tengo que enviar después el contenido voy a enviarle primero al privado a los delegados y después va a estar en la plataforma pero igual ya para que tengan todo gracias gracias igualmente que tengan un buen fin de semana y mucho amor para mañana ¿verdad? y mucho amor y poco dinero ¿verdad? un buen fin de semana